Diputada Latham. Comandante. Mmm, qué bonita. Adelante. ¿Le importa que... me siente? Siéntase como en casa. No puedo decir que me sorprenda verla. ¿Cree que he venido porque la víctima es una mujer? Usted es la representante de los derechos femeninos. Y en la cámara soy del Comité de las Fuerzas Armadas. ¿Sabe? Eso me ha dado una nueva visión de lo que el Ejército significa para nuestro país. Mire, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero jamás le he mentido. Ah. ¿Es de ella de quien me había hablado? Sí. ¿Por fin le dijo lo que sentía por ella? Sí, seguí su consejo. Ah, ¿y qué tal va? Bueno, vemos las cosas de forma diferente. ¿En serio? Mire, este caso tiene potencial para causar graves daños a la marina. Sé quien paga la minuta de Dalton Laun. Lane Black es el iniciador de la Fundación Nacional de Patriotas. Lane Black, vaya. ¿Y por qué iba a contratar a un gran abogado para defender a un marinero de poca monta? Porque quiere hacer todo lo que esté en su mano para demostrar que el Ejército no es lugar para las mujeres. Estás fisgando. Vamos. Estabas fisgando. No seas idiota. No me llames idiota ni memo. Es algo que no soporto. Eh, solo porque no aguantes las tensiones de la facultad no tienes por qué meterte conmigo. Oye, Harriet, tengo que aprobar ese examen, como sea. No todo el mundo nace con una cuchara de plata en la boca. No seas tan crío. ¿Yo crío? ¿Yo crío? Un momento. He llamado siete veces. Ocho. He venido para discutir mi caso. ¿Sabes que no puedo hablar de eso? Mi caso. Está bien. Corrígeme si me equivoco. Pero según la justicia militar, el acusado tiene derecho a un abogado civil. ¿Es eso cierto, no? Sí. Muy bien. ¿Y tú le negarías al acusado el derecho a elegir un buen abogado? Claro que no. ¿Le pondrías trabas? Desde luego que no. Muy bien. Entonces, cuando el subteniente acudió a mi bufete y me asignaron el caso, ¿qué debería haber hecho? ¿Rechazarlo? ¿No solicitaste el caso? No busco publicidad, Sara. Solo hago mi trabajo. Sabía que ibas a enfadarte, pero eso es entre tú y yo. Mi deber es hacia el subteniente. Sé que tienes algo que decir al respecto y quiero oírlo. Pero te advierto que también tengo hambre. Así que estaba pensando que podría llevarte a cenar. No voy a ponerte lo fácil. No esperaba que lo hicieras. Tardaré veinte minutos. No pienso moverme. ¿A dónde has pensado llevarme? Ah, elige tú. Vaya, qué lujo. Oye, ganas 500 dólares por hora. ¿Puedes permitírtelo? No.